Continuamos con esta triple manía 17 varias cosas que han sido diferentes que ustedes están analizando pero así como hemos mencionado de varias personas y personajes que nos hacen favor de acompañarnos hay uno en especial que se ha significado porque en esta empresa tenga un lugar enorme gracias a él se han logrado muchas y muchas cosas es sorpresa, él no lo sabe por favor un aplauso, un fuerte aplauso porque hasta le da pena salir por favor un aplauso para animarlo venga por favor Palacio de los Deportes pero fuerte que se oiga, que se escuche por favor aquí está ¡Cura! 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 Y en el Palacio de los Deportes se escucha ¡México! 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 Ídolo del pueblo Dedicando su lucha A Tulancingo Y a todos ustedes Las manos arriba Señoras y señores Ya van como monos de circo Levantando las manos Un millón de aplausos Para Jesús Y arriba México Arriba el salvador Esa sí es música Y esa sí es frontera Porque Tulancingo Ni las conoce Viene por un campeonato Que considera suyo El crucero de la triple A Retos, cimes y diretes Amante de la lucha extrema Con ustedes Xtreme Tiger ¡Gracias! 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 Señoras y señores El hombre que se va a convertir En el nuevo campeón ¡Un grito de las mujeres! ¡Gracias! Voy desde el lado Mi deseo no me deja descansar ¡Ala Nestor! ¡Señoras y señores! ¡Una importación de 24 kilates! Un hombre que viene directamente de Moscú Un hombre que pertenece a la generación De los grandes gladiadores olímpicos De la ex unión de república soviética socialista Hoy forma parte ya de la historia de la caravana estelar ¡Señores y señores! Presentamos en el Palacio de los Deportes de la capital de la República Mexicana Al primer campeón histórico El enorme Ale... ¡Coslor! Que les dedica la lucha a todas las hermosas mujeres Que el día de hoy se dan cita en Triplemanía ¡17! Se le comunica a todos los caballeros Que quieran inscribirse al Club de Admiradores de Álex Kozlov Favor de pasar con el doctor Alfonso Morales Presidente vitalicio ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro Álex Kozlov! Maroña, ¿Quién es el personaje que va a salir de referi? Ahí está, aparece un hombre que tiene ya experiencia Él es el hijo del tirante ¡Fuera! 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 Señoras y señores Esta es una lucha Campal Todos contra todos Se vale De todo Hay un campeón Y tres retadores Teniendo como referi Al mago de la legión extranjera Mitovaric Fernandito Landa ¡Lucharán! Por el campeonato Crucero Triple A Llegado Sí Llegado de Tijuana El suicida El extremo mayor ¡Extreme Tiger! En otro de los ángulos de este exadrilátero Ídolo del pueblo Creador del concepto hardcore Especialista En esta modalidad de sillas sin mesas Aquí está de Tulancingo ¡Crazy Boy! También presentamos a un joven A un joven que viene creciendo Y que viene haciendo las cosas bien ¡Él es Alan Stone! ¡El campeón ecuménico crucero Ni peso completo Ni peso semi-completo ¡Señores y señores! ¡Ales Tobaric Cozlob Que les dedica a la lucha Todas las mujeres Aquí presentes! ¡Ve, ve, ve! Solo a las mujeres Mi querido doctor Quizá también a los niños A los abuelos A las abuelas A toda la gente Se van sobre el actual campeón Ya multipresentado Multipremiado De parte de la voz Del doctor Afonso Morales Ahí está Alex Cozlob Entregando el cinturón ¡Peso crucero! Ya nada más le falta poner calza Ya se la puso en el infierno ¡Ahí se va el gatito! ¡El de Tijuana! Pasada en todo lo alto Alan Stone Se está multiplicando ¡Crazy Boy! Para él esta lucha No es un día de campo Pero sí Es una batalla En el terreno Que a él le gusta Luchar a Andrés Manoñas Bueno pues aquí Lo importante es saber Si refrenda Si se queda nuevamente Pero aquí Alan Stone Alan Stone aparece Para desde la tercera cuerda Llevarse a este hombre Este El ruso El ruso De toda la Rusia Es el zar El zar es inteligente Y es rapidísimo Arturo No que no tenga capacidad Pero quizá Alan Stone Sea el menos Participante En luchas de este tipo Doctor Él es más sobrio Menos llevado A mesazos Sin gastos Fuertes En filas de tortillas Trámites de gobierno En fin Efectivamente Arturo Rivera García Amables amigos Esta confrontación Tiene historia Por primera vez Vimos un lucho No, 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 no Con este Extreme Tiger Arturo Rivera García Y vino tu patrón Conan A invalidar esa confrontación Porque Ay No le gustó Rivera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el patrón Hacía ejercicio de su autoridad De hecho Las condiciones de esta batalla De mesas y sillas Este 4-Way Dance Lo hizo Él Lo ordenó Él Y además dijo Que Alex Kozlov Tenía que exponer el campeonato En una modalidad como esta Pues ya lo está haciendo Ya lo está haciendo Y mira nada más la forma La forma de llevar A Extreme Tiger Extreme Tiger Luchadorazo Que se crece al castigo Ya lo hemos dicho Luchadores extremos Que conocen Mira nada más Se levanta Alex Kozlov Para conectarle Estas patadas Pero bien puestas Ay calidad del público Fíjate nada más El público como que No lo quiere doctor Efectivamente Pero aquí tienen Ustedes amables amigos De este que es Pago por evento Otra vez del sistema Sky En la República Mexicana Centro y Sudamérica Aquí tienen ustedes Este que es el del rey De la lucha extrema Y ahí Hay que recordar Que en Tuloncingo Nació la máxima figura De la lucha libre Profesional Como Nubel Santo En el mascarado de plata Y hoy su hijo Le hará los honores Arturo Rivera García ¿Qué? A ti A Tuloncingo Rivera Por Dios No sea barbero doctor Cuando vaya Le van a cobrar La barbacoa Bueno aquí está Oye que alguna vez Quedamos a leer Este está bonito aquí Miren Toma vodka Como agua de tiempo Baila el casacho ¿Usted lo bailó Alguna vez En alguna boda? Ah por cierto Hablando de bodas Felicidades a Beto Lati Nosotros estamos Aquí trabajando Y él Uniendo su vida Para siempre Felicidades a Beto Lati Miren nada más Que clase de plancha Señor Zúñiga Ahí lo tenemos Compadrito Arturo Rivera Amigos de toda La República Mexicana Los Estados Unidos Canadá Y Centro y Sudamérica Vamos a la repetición Ahí muestra la gran capacidad Acrobática Elasticidad Perfección de cálculo De Alex Foslo Actual campeón Crucero AAA Alan Stone Con patadas de pistón Así sale Atacando al capitán Oye bonito Alan Stone Con patadas de pistón Y ahora llévenlo Mi querido doctor Alfonso Morales Vaya vaya Poeta Zúñiga Aquí tienen ustedes La toma de arriba La toma cenital Vean nada más A este que es Un figurón No, 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 no De la lucha De la caravana Nos referimos Extreme Tiger Un hombre que domina Con eficiencia Con espectacularidad Y una guillotina Maroña Y nuevamente Lo vuelve a hacer Alan Stone Él está vestido En su trabajo Él sabe Él sabe Que en cualquier momento Tiene que crecer Ahí está la silla Tu momento Tranquilo Tranquilo Que me están peinando Aparece la silla Porque esto Ya lo saben ustedes Perfectamente Que es el extremo Mira nada más Extreme Tiger No pierde el tiempo Y como le dan A la toca Lo hace ver Más que sillazo Pero que sillazo De Extreme Tiger Efectivamente Unas patadas De canguro Al rrrr La gente se impactó Esperamos que ustedes También Porque La verdad Es de esos golpes Doctor Que se ven pocos Vean como se han apilado Las sillas Para esta batalla Que apenas comienza Aquí ninguno Puede cantar victoria Hay que Recibirlos Doctor Y así se van eliminando Querido Rivera Y vaya reguilata Maroña Bueno pues aquí viene El conteo Por parte del hijo Del tirantes Aunque cuidado Cuidado No es muy confiable Este hijo Del tirantes Porque pertenece A la legión extranjera Así que mucho cuidado Ahí el terreno Que está pisando Alan Estomón Mira la velocidad Del de Tulancingo Jesús Y tremendo El encuentro Porque es De poder a poder De mucha fuerza Inteligencia Concentración Y en cuanto Empiecen a Agregar los elementos De sillas y mesas Esto se va a poner Todavía más intenso En esta toma Perfecta Esa patada Maravillosa Impulsado Entra en la intermedia Girando hacia atrás Conectando Con media tijera Castiga Alan Estomón El hijo del tirantes Cuenta Solo dos segundos Alcanza A romper Alan Estomón Doctor Gracias Jesús Zúñiga González Nacido en Tlaquepaque Para el orbe Y esto Produce la emoción Produce Arturo Rivera García La expectación Y vean Nada más Uno Dos Arranca Se va arriba a tiempo Extreme Tiger Sin embargo Hay que ir a la mesa Ya nada más Cómo tienes que usar Las playeras ya De holgadas ahí Porque es un susto Que te llevas con él Dile que sí Tranquilo Rivera Tranquilo Tranquilo Es parte de De su capacidad Es parte de su personalidad Es parte del mismo ¿Pensuncimentar? Ah sí La compra con Un arreglo especial Vean ustedes Sin un suplex Conectado así Crazy Boy Está en problemas Él puso la mesa Y con esta misma Le castigan Micro Doctor Efectivamente El campeonato Y no ha perdido detalle Y no ha perdido detalle Hasta el momento No ha tenido un error Aquí nada más Estamos viendo El derribe a la japonesa Pero bien conectado Ahora lo lleva Y aquí le está colocando Ya la espalda Venga ¡Venga! ¡Ah! 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 El campeón Casi a Dios Campeón Por un momento El Doctor Alfonso Morales ¿Por qué sufre de esa manera? Tranquilo Doctor Tranquilo Estamos con usted Ahí vemos Vean a la mano Las patadas de Kozlovi Desde arriba Así se ve aplicándole Un castigo Y Tirantes Tirantes dice que no Dice que no Le está Oye Rivera es increíble Le dice que le Hable Si lo están ahorcando De Rivera ¡Mano! Yo qué Que le hable Pues No de cerrar el teléfono O lo ha de ver Miren a Doctor El que nos está sorprendiendo O al menos a mí Es el que va desvelando Este joven Ahí hay unas patadas Y la gente Y la gente Se le voltea Efectivamente Pero están contra Kozlovi ¿Qué pasa? Es increíble De verdad Es que el Doctor Le echó tanta crema A sustaco Que la gente no lo quiere Efectivamente Rivera Efectivamente Por primera vez En 18 años Que tienes de edad Has hablado con la verdad Oye es que le hiciste Una fiesta con bombos Y platillo Y la gente pues no Ha reaccionado Mira nada más Le cuesta trabajo Ahora regresar Pero él sabe que también Maneja las condiciones De lucha extrema Y por eso Él no se duerme En los laureles Y él tiene que apuntalar Pero este es el momento Dice que está satisfecho Que le gusta Que la gente le diga Porque eso Eso lo hace ser más grande Bueno pues solamente Es cuestión de esperar De esperar Que es lo que va a pasar Por lo pronto Aquí está la cama La cama de la muerte Una pregunta Queremos hacerle A Arturo Rivera Se presentará Silver King Tú que tienes tan buena Relación con la región Con máscara O sin máscara ¿Qué pasará? Qué misterio Ahora No puede ser No pero tú sabes Dinos Viene con máscara Sin máscara ¿Qué va a pasar? Yo que supiera tú Quién eres para estar Me emocionado Bueno simplemente Estoy haciendo mi labor De reportero Pues llégale a los espectáculos Porque así son chismosos Los de lucha Somos decentes Bueno oye ¿Qué va a pasar con Conan? Finalmente nos vamos A librar de su presencia Nos vamos De hecho yo no sé Ni cómo están aquí Arriba Conan Y venga Oye oye Ahí está el alastón Se toma Kotlo Se lo va a llevar a la mesa Lo pone Vámonos Y no se rompió El creador del sauce Y la palma Morales Alfonso Rivera García Arturo Amables amigos Ha sido un lance Salvador Ringo Es la primera nomás Este es un Galimatías Este es un Galimatías Hermoso Toma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maroñas Por Dios Bueno pues por lo pronto Ya está fuera Por lo pronto Ya está fuera Qué situación Qué momento Bien El Rey ya muerto Doctor Viva el Rey Alex Kotlo Está muerto Le echaron un montón Ahí entre Extreme Tiger Y el desvelado Alan Stone Lo pusieron En espaldas planas No se podieron Ni levantar Oye Qué efímero reinado Qué efímero reinado Seguro tiene que ver Conan Segurito que tiene que ver Y Rivera Y Rivera Por calzón Vean ustedes Esta manera de sacar Con un gancho espectacular Por encima de la tercera Enredado entre las piernas Así se lo llevan En la repetición Veíamos como rendían a Kozlo Y se tiene que ir Se tiene que ir Se va a ir Se va a ir Sub reinado Sub reinado Vámonos Aquí el hijo del tirante Le dice arreglado Por la derecha Señor Caminando Y solamente quedan tres Tres hombres Aquí está muy enojado Y dice que es de él Que es de él El cinturón Y se lo lleva Se lleva Y le dice el hijo del tirante No le hagas al canelas Regrésalo Porque no te pertenece Ya en estos momentos Ya no te pertenece Y qué bien Hace valer aquí Pues ahora sí Se ve bien el hijo del tirante Hoy se está desquitando la chamba Todavía quedan tres doctor Está en disputa el campeonato Alex Deja de ser el campeón Ahí están las palabras Habló Habló como abogado Sencillito y claro Por el divorcio Son 40 mil pesos Por adelantar Bueno pues ahora Hagan sus apuestas ¿Quién será? ¿Quién será? Alan Stone Spring Tiger O el de la México Está muy enojado doctor Oye Compadre Es que es increíble Oye Menos de un mes Pues sí Así son los campeonatos Y además los campeonatos doctor Hay para exponerlos Pero mira nada más Está bajando Spring Tiger Ahora la gran posibilidad Para Alan Stone Alan Stone Alan Stone Jalando Jalando Y empujando Vamos a ver si le puede colocar La espalda plan Arturo Voy Extreme Tiger Cuidado ¿Quién se ha parecido Señor Zúñiga? Es Crazy Boy De Tulancingo Con una silla Él sabe cómo utilizarla De forma muy efectiva Doctor Alfonso Morán Efectivamente Orgullo de Tlaquepaque Habló Mientras tanto amables amigos Aquí continuamos con esta que es Triple manía 17 Así nos manda Saludor Ruñez López Y el espléndido Equipo técnico Mi hermano Febles Maravilloso el momento De la culminación Arturo Podría quedar aquí El de Tulancingo Casi Con el que se le jugó El dog Adiós Sí 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 El Tiger Ahí no me va fallando Aguas Aguas Se mete el desvelado Y ahí está el desvelado Dios mío Vean Sobre la rilla No Me está castigando Sabrosamente Pero esto Creo que dista mucho Hay cuerda Y ahí está agarrando Gracias chavita Ahí está Todavía no Todavía no Bueno pues hay que esperar Hay que esperar Exactamente así es Ahora Ahora Alan Stone Ya lo vemos mermado Ya no lo vemos Con esas Ah con ganas Sí Y con el corazón Por delante Con el corazón Por delante No sale No sale inteligentemente Ahora que puede hacer Ah Qué castigo Contra la silla Pero qué castigo Qué forma de componer Mi querido señor Ahí está castigando Estrellándolo Contra una silla Sobre la espalda De Stone El público le festeja Todo a Casey Boy Doctor Alfonso Morales Efectivamente Señoras y señores Zúñiga Jesús González Vean nada más En el ángulo inferior derecho La repetición En el ángulo superior izquierdo La actualidad Y vean nada más Marrivar Oye Rivera Es más lento Este rey De la lucha extrema Que una tortuga En reversa Estrábica Por Dios Su defendido Su defendido Zúñiga Están hablando mal Son de las sillas Que alquilan Para los 15 años De la colonia Se alquilan Mesas y sillas A domicilio Tomó un respiro Alan Stone Y ahí está Y va para arriba Debe tener cuidado Exactamente Lo chamaquean Lo chamaquean Es la gran oportunidad De Xtreme Que se deshagan Del segundo ¿Qué es eso? Está haciendo una pirámide De sillas El hijo del tirante Todavía le dijo Al Xtreme Tiger Te voy a poner una silla Mi rey ¿Qué es eso? Mano Es indignante Sí Como ya no está El que querías tú Ahora todo está mal Y no lo puedo levantar Oye Rivera No le puso la silla El tirante Sí Alguien dijo algo Yo no le dije nada Eso Cualquier reclamo A mí Es su responsabilidad Poner sillas No sé Habría que ver el contrato Habría que revisarlo Sí Al Xtreme Llega Pero Mientras revisa el contrato Ya bailó Por lo pronto Tomando las cosas Con calma El Xtreme Tiger Él sabe el momento Tan difícil que está Que está llevando En este momento En este exadrilátero Recordamos a Rey Mysterio Con este parecido Con el Xtreme Tiger ¡Mira! ¡Ay! Le cambia Se aviva Alan Stone Se avivó Se avivó Y lo está bajando Sí señor Con mucho tiempo Bueno pues entonces Vamos a la repetición Vean ustedes En la esquina Inferior Ahí estaba Xtreme Tiger Queriendo hacer una Frankenstein Pero no le sale En el vuelo Pues no alcanza A girar completamente Doctor Porque había sillas Y él mismo Se pone la trampa Y ahora escuchamos Es increíble Amables amigos De la República Mexicana Lo que estamos viviendo Como dice El queridísimo Lalo España Que público tan participativo Bueno pues mira Le están levantando Crazy Se le presenta otra oportunidad Más en esta lucha extrema Que ha sido muy vigorosa Ha sido fuerte Y ha sido de entrega De coraje Una de las partes De la espalda De Xtreme Tiger Ya anda con unos hematomas Unos raspones Y como se llama Escoriaciones Efectivamente Ha querido Arturo Rivera García Natural de Minatitlán Próximamente De ser canonizado Vean nada más Está la aterriza No es No 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 Aquí siguen Acamodando sillas Y la especial de Crazy Boy También anda por ahí En juego En peligro ¿Qué le van a hacer Alan Stone? Se va Crazy Sobre él Qué sillazo Mi querido Andrés Amaroña Bueno pues sabes qué Jesús Él la ha estado aguantando Crazy ha estado aguantando Se la ha llevado Más tranquila Viendo esta lucha Desde otro punto de vista Colocando y apareciendo Estamos viendo la repetición En el momento justo Ahí está el sillazo Aquí está lo dicho Y ahora tiene la gran oportunidad Para Alan Stone Pero que se ha crecido En los momentos Importantes este Alan Stone Una silla especial ¿No? Con su imagen Y conmemorativa De la Terplemaría 17 Aquí vamos a ver Lo jala de los pies Extreme Tiger Esto es estar en el negocio Doctor Así es Arturo Le sirvieron la mesa Y se despacha el buffet Un mortal al frente Es espectacular Nadie sabe Para quién trabaja Amaroñas Escuchemos Bueno estamos viendo La repetición Cuando viene el conteo Por parte del hijo de Tirantes Todo el palacio De los deporte Está contando Ya va en 7 Va en 7 Y va a llegar el 8 Y se ve difícil Se ve difícil Ya el Spring Tiger Se está recuperando Ya no es campeón Pero si hay empate aquí ¿A quién le da más? A ver Se tendrían que volver a enfrentar Esa es la lógica Pero seguiría siendo el campeón El ruso ¿No? Sí, claro En caso de empate de estos tres Tendría que declararse vacante ¿No? Más bien Es más Pero tú ¿Por qué no subes a rifarte River? No, yo le voy Yo le voy a ser honesto Miren nada más Ahora le devuelve la cortesía El de El Staudo Hidalgo Crazy Boy Vámonos Y el que le sigue entundiendo Al que le está yendo Como en feria Se llama El desvelado Stone Ya vuelven a acomodar Las sillas Está listo Uy, 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 uy Eso sí que muere Ay, la nachita No, le pegó Una espalda baja Pero fue tremenda Hasta la mía Digo Donde la espalda Pierde su nombre ¿Cómo se llama? El coxis Querido Jesús Zéñiga González El departamento de préstamos El hermoso estado de Jalisco Mientras tanto Vean saludos A todos los artesanos La que La que Paque Vaya derecha Repetición En tres ocasiones Vaya gancho Tete a tete Mano a mano Mano a mano Efectivamente Miren nada más Lo que están haciendo Aquí Cuidado 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 ¡Alan Estón! ¡Alan Estón! Es el que primero Visita a las millas Esto, esto, esto Es la lucha crema Que solamente a través De Televisa Y de Triple A Le puede seguir Jesús Zéñiga Ve nada más Aquí cuidado Un error Y adiós Cuidado Se está arriesgando De más Crazy Boy Entregando todo Por tal Hacia atrás Alcanza Alan Estón Que ya no se mueve El conteo Uno, dos y tres Había sido demasiado Es que le cargó la mano Crazy Boy Le dio Un menos de 15 15 Si ya se escuchó Claro El otro no se quedó Con los brazos cruzados Doctor Pero ahora Bueno pues debe haber Un ganador Y Alan Estón No pudo llegar Efectivamente Y vamos amables amigos Así lo ve Así lo ve Maroña Bueno pues sí Seguimos viendo la repetición Esta repetición Bueno Crazy Crazy Decíamos Está metido Ya sacó Alan Estón Se veía muy difícil De verdad Yo creía que Alan Estón Se iba a inclinar Se iba a llevar Este campeonato Pero no ha sido así Ya lo rinden Ahora String Tiger String Tiger Prepara Esta cama La cama de la muerte Doctor Esta cama de la muerte Efectivamente Amables amigos Y se aprecia Se aprecia mejor Patatas voladoras Directamente sobre este Que es el rey De la lucha extrema Pero estamos Ante la presencia Escuchemos Y la gente ¿Sabes qué? Le compra todo A String Tiger Por su capacidad Doctor Este chamaco Está impresionado Estás hablando Como lo que eres Un genuino sabio Vaya manera Vámonos A esta que es Un córner Supremo Total Baroñas Brutal Pero con todo Con todo Aprovechando el mayor tonelaje Este Crazy Este Crazy Viene el conteo Viene el conteo Pero nada 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 Aquí solamente Dos segundos Aquí va el Dr. Daza Haciendo su trabajo Vamos a ver la repetición Aquí la tenemos Como se llevan El Street Tiger Pero se necesita más Otra mesa destrozada Pero destrozada en serio Totalmente en ruinas Está esa mesa Pero aún hay más sillas Y más Más de estas Mesas Llamadas también Talones Y los está acomodando Crazy Boy Con qué intenciones Aún no podría firmar Si es para el hijo del Tirantes O para el Dream Tiger Más bien para el segundo Primero hay que ganarle Al de Tijuana Para llevarse el campeonato Podría ser La noche más feliz Del año Para Crazy Boy Nicolás Conreda 1-2 1-2 1-2 Conreda Estábamos precelebrando Hoy llegamos con un campeón Que le aplaudieron Y estamos con un retador Que nadie esperaba Que es Extreme Tiger Que lo fueron a ovacionar Eso es cierto Eso es cierto Nadie esperaba Esta reacción Por parte del público Que finalmente Es el que da y quita Pero apoyando A este joven Extreme Tiger Aquí se puede lanzar Al estrellato Si ya lo tiene Pues más aún Ese conteo De dos segundos Nuevamente Doctor Esto está candente Efectivamente Amables amigos Vamos a la repetición Tres veces estelar Ángulo inferior derecho El ángulo superior izquierdo Es el presente Y va a ser una vela Pero Extreme Tiger Está demostrando Que tiene la resiedumbre Que tiene la potencia Que tiene los recursos Frente a este Que es el rey De la lucha extrema Uuuuh Extremadamente Intraviolento Rivera García Arturo Y transcurre el tiempo Y nos dieron Como dijo aquella canción La licenciada Peña Allí acompañada De su hija Que radica en Los Ángeles California Estudia una maestría En economía Es un cerebro Esa niña Pues los dos Porque Dorian En esto también Bueno que nos salió ¿Qué va a ser? Míralo Está rociando De algo Oye ¿Qué tiene? Pues no sé Tachuelas 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 Tremendos Parecía agua No parecía Albolito Y yo también Pero como son pequeñas Vamos a ver ¡Guau! ¡Guau! ¡Duble mortal! Quedan Muy entachuelado Pues que van a empatar Dice Uno No tiene que contar Dos La repetición Esto es increíble Increíble doctor Y la lluvia De la tachuela Cuando sigue el conteo Ya van En un cuidado Cuidado Con ese conteo Sube algo Diecisiete Estamos a tres Dieciocho a dos Diecinueve Sube Nuevo campeón crucero Y el palacio De los deportes Se lo premia Nuevo campeón crucero De Tijuana ¡Extreme Tiger! ¡Enoorme! ¡Sensacional! ¡Maravilloso! Verdaderamente ganado A toda ley Este centro Señoras y señores Ha nacido Una nueva figura De la lucha libre Profesional De String Tiger Luchadora ¡Sasasasasasso! ¡Extreme! 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 ¡Extreme Tiger! ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo! Su second Fue el muñeco José Luis García Él estuvo indicando ¿Qué hacer? Oye, ¿sabes qué, Arturo? ¿Me aceptas una invitación? ¡Vámonos al ángel! ¡Acelebra! ¡Vámonos al ángel! ¡Lo invitamos, doctor! ¡Vámonos al ángel! ¡En este momento Nos vamos, señoras y señores! ¡Extraordinario! De lo que acabamos de ver El día de hoy Pero estos que son 17 años De la caravana estelar El lance que se lleva A la función, ¿eh? Sí, efectivamente Bueno, pues así ha terminado Ha terminado esa lucha Como batalló Nadie Nadie esperaba Este resultado Se hace la chica En esta triplemanía 17 Vaya forma de arremeter Vaya forma de desdoblar Fue creciendo 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 Hasta que se le da Esta victoria Estas son las grandes victorias Esto lo va Lo va a llevar A los cuernos de la luna Vamos a vivir Todo esto Nuevamente Como aparecía aquí Con la lluvia De la tachuela Pero vean Vean cuando impacta Cómo llueve El tachuelerío ¿Cuántas se le encajarían En la espalda? Tiene varias ya En la espalda Así es Pero si él Que lo ejecutó Se le clavaron Imagínate Imagínate el rival Claro Ahí está la caída Estrepitosa Espectacular Al último tiempo La lluvia de tachuelas Y en la espalda Doctor Puedes apreciar Las tachuelas Que tiene Efectivamente Parece una pared De la casa De Rudolf Rivera Llena de diplomas Llena de fotografías Aquí tienen Ustedes amables amigos A esta que es La nueva generación De aficionados A la luz Ay Es que caballero Es que caballero Mi respeto Ahí aparece El gran Santi El príncipe Pero mi respeto Sabe perder Sabe perder Arturo Crazy Boy Muy bien Miren además Le coloca el cinturón Eso Eso se llama Reconocimiento al rival Que bien pocos luchadores Hemos visto hacer esto Que le dice Me ganaste Y ganaste a la buena Pero también esto es historia Menos de un mes Coflod Tuvo el tetro Y en la primera exposición Lo cedió Frente a un luchador No le dio tiempo De ir al empeño Ni de montar En su caballo Es la pasión De Triplemanía Diecisiete Gracias.